Se trata de oftalmología, ortopedia, otobinolaringología, cirugía general, urología y ginecología. El centro médico pretende realizar cerca de 2.000 cirugías en jornadas de producción. Este centro médico en Pérez Celedón, en coordinación con las autoridades pertinentes, está realizando cirugías en jornadas de producción en beneficio a los pacientes que conforman las listas de espera quirúrgicas. En la especialidad de oftalmología, se inició con jornadas en julio. Se proyecta beneficiar a 300 pacientes que esperan una cirugía por catarata. Las cirugías se realizan los sábados en conjunto con los colaboradores de la clínica oftalmológica y el personal de este hospital. Se espera que las jornadas concluyan en noviembre. Los pacientes de ortopedia que esperan por un reemplazo de rodilla también serán beneficiados y las jornadas iniciaron en julio y se extenderán hasta enero de 2023. Se espera realizar 192 cirugías. En el Hospital Escalante Pradilla indicaron que los pacientes deben cumplir con algunos criterios que faciliten el manejo ambulatorio del procedimiento y que estos son llamados por teléfono según el orden de la lista, contactando primero a los que tienen más tiempo de esperar. También recuerda a toda la población mantener los números de teléfono actualizados. Gracias por ver el video.